Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, estoy aquí con Emilio de nuevo en el canal ¿Qué tal? Y hoy vamos a hacer una batalla de cajas, esta sección en el canal que estamos haciendo y la verdad que me está gustando muchísimo y como estáis viendo pues tenemos dos cajitas de los grandes creadores que vamos a abrir ahora y vamos a ver pues como siempre a ver quién le sale la mejor caja Así que... A ver, sí A ver si sale colector O alguna cosita así Así que bueno, yo te dejo elegir la que tú quieras Mira, me voy a quedar con esta Con esta Aquí Sí Los invitados siempre cogen la de la derecha, ¿verdad? Porque todos son de derechas No, imagínate, yo soy izquierdo este Vale, vamos a abrir Y vamos a ver Ya bueno, ya visteis una caja que abrimos de la presentación que hice con Konami Que no salió mal porque me salió una colector Y en esta caja pues bueno, lo bueno que sale sobre todo son las cartas de Break Token Y vamos a ver si nos puede salir por ejemplo el Golpe Solemne, la Solemi Strike en Collector En Collector viene también el Torrential Viene el Torrential también, correcto Sí, sí, sí Así que... Vale, vamos a ver qué tal Vamos a ver, vamos a abrirla Y eso vamos a ir viendo un poquito a quién le sale la mejor cajita Seguramente a mí hermano Sí, tú no crees Sí, el invitado siempre... Bueno, vamos a ver Vamos a ver Ok, va pues te dejo empezar a ti, va Vale Vamos a ver este de aquí mismo aquí arriba Venga Aquí dijimos que no hay secret, ¿no? No, aquí no hay secret, no Vamos a ver Mira, un teleport para empezar Teleport, vale Vale Esto... Esto de aquí que... No sé muy bien lo que es A ver Risebell El ajustador de estrella Sí, aquí hay muchos de estos psíquicos Porque con el teleport, ¿no? Exacto Mira, un web es esto Pero bueno No es... No es la que queremos de momento No, pero bueno Vale Vale La... Esta es del arquetipo de Exormana Este arquetipo de rango 4 Y más de Exormana Que salen un montón de Exormana de estas Sí, ¿no? Exormana Elise Vale, pues vamos a ver Así ¿Tú qué crees? ¿Habrá Collector o no? Bueno, ¿sabes qué? A ver, puede salir el primero o puede salir el último sobre O de Intermedic Vamos a ver Mira, aquí también tenemos cosas de... Virtual El Torrente No es el que queremos No es el que queremos Pero bueno Esto también es bueno Y... El Caster Y... Otra Exormana, ¿ves? Mira, la misma, tío Mira, la misma de primera Vale, pues bueno, vamos a separarlo Venga, dale Venga, agarro el otro de arriba A ver Vamos a ver Porque... En algunas cajas he tenido mucha suerte Me han salido muchas Collector No es muy difícil que salga realmente Ya O sea, a lo mejor sale una cada tres cajas Así, claro Avisponde Sí Otra vez esto Otra vez esto Ok Vale, esto es bueno y... ¡Otra! 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 Ya Oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No sé qué le está pasando Mira, Placer Se para la... La super... O sea, ponlas como en esa parte Sí Ponlas sobre la super... Y a como en las comunes quedátela por ahí A ver si... Como salga otra me enfado, eh, tío Como salga otra ex-hermana de estas Ya te puedes armar el deck ya, si quieres Losos de punk Los de hermano Los de hermano Los de hermano Los de ex-hermana Y mira, la primera ultra Otra de punk ¿Qué es? Esta no es collector, ¿no? Porque me pasó que cuando abrí la caja... No, no No es collector Apenas se notaba el collector Pero bueno, ahí está No punk Todo nada ¿Cuántas ultras vienen por cajas? Normalmente... Sí Normalmente, si no recuerdo mal Creo que son cuatro o una cosa así Cuatro Sí, mira, ahí tenemos la primera Sí De tu caja Vamos a ver la mía Vamos a ver ¿Qué sale por aquí? ¿Cuatro o no? Mentira, tres 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 ultra Tres Sí, creo que son tres No recuerdo mal Bueno, vamos a ver Mira, ex-hermana La N Otro lazo Mira Oh, bueno, esta es buena Ya me salió en el video Bueno Esta es la carta World Premier de los Infector Se ganó el proyecto ese de 2020 que hicieron como una especie de concurso para los fans que votaron Bueno Que carta que hayan nueva de según que arquetipos y ganó Infector Y bueno, esta ahora tenemos esta A ver, no es mala carta, pero obviamente las mejores de la colección son las de... Las de Great Token La de Great Token, ¿no? Exacto Pero bueno, ya tenemos dos de esta, pues que tenía una Así que... Vale Vamos con esto Otro rastreador Cuantas ruedas Y otra de las ocho hermanas Y brinde Bueno A ver cuanta hermandad, ¿no? Vamos a poner las tuyas aquí Para luego saber Qué es lo que... Vale De momento una otra para... Bueno, una otra para cada uno Bueno Pero bueno, ya iréis viendo Ya viremos Pondremos a imaginar un poco el resultado al final Una fusión de esta Mira otra ex hermana Y... Esta es buena Y aliento Esta es de Great Token también Es una trampa de Great Token Luego la mágica de equipo que te ha salido La Rare también es bastante buena Esta es la... Esta de aquí, ¿no? Sí, esta es bastante buena Fue un compulsory Vale Okiposte Dos cosas de Punk Otra rueda Otra en Spectrum Otra en Spectrum Mal de Infectory Mira, Universo de 100 Esta super no es mala Es una carta que se pudo llegar a usar En su momento Y bueno, está ahí Vale Vale Pues dale Esa... Vamos a ver... A ver, ¿habrá collector aquí o qué? A ver, yo creo que... Hay bastantes posibilidades que en dos cajas nos salga una collector Entonces... Vamos a ver... Mira, otra de la rara del equipo Sí, está... Una espada... Otra ex-hermana... Mira, el Torrential pero no el que queremos No... Vale... Vamos allá... Tenemos una redito a Gold... Sin pies... Ex-hermana... Una armería... Las dos hermanos... Y otra... La otra ex-hermana... Una otra ex-hermana... Sí, salen... Muchísimas... Bueno, vamos a ver si sale el campo de... De los Break Token... También está... La que me salió de presentación de Konami... De los Break Token... No está mal... Es bastante... Bastante buena... Es muy bueno... Mira... Insector... Tía... Otra rueda... Otra rueda... Y... Otra ex-hermana... Jibring... Otra ex-hermana... No ha salido de momento... El Teleport raro... El... ¿Cuál? ¿El Mergensi Teleport? Sí... Sí... Claro... Me ha salido a mí... Otra... Y... Otra de Punk... Otra vez... Vamos a ver qué tipo de Punk... Vamos a ver... Vamos con el siguiente sobre... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Se ha acabado una colecta... Una de las... Vamos a ver... A ver... Carga... Otro artes-tipo del Punk... El pie... Castel... Y... Otra... Otra... Otra de Punk... Mira... Aquí sí que tenemos un Teleport... Mira... Ah, vale... Vale... Mira... Mira... Esta... Es la... La... Bueno... Una de las buenas del artítico de Exo Hermana... De Ramo 4... La verdad que el diseño está muy guapo... Está guapo... Bueno... No es la de Break Token... Pero bueno... No la tenía... Así que... Mira... La espada... Y... Otra de estas que también... Mira... Ya ha salido a mí... Bueno... Bueno... De momento no hay... Un poco de colecto... De momento no... No hay... Miría... Y... Otro... Y... Otra... No... Eso ya ha salido tampoco... Bueno... Vale... Ahora con los sobres llevamos ya... Mira... Llevamos... Eh... A mí me quedan cuatro de la mitad de la caja... O sea que hemos abierto... Ocho... Ocho... Los sobres... A ver... Aquí Token con ocho... Con ocho y dos Ultras ya... En caja la verdad que... Mira... Y otra... De Punk... De Punk... Mira... Ya... Universo... 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 Un conciente sobre... Un golpe solo en el colecto... Este yo creo que es el bueno... ¿Sí? extrae perdón otra rara de esto si ojo será esta la buena no la libélula esta creo que también sale en un colecto la libélula creo que sí y otra otra ex armada estrella bueno si más lo que tendrás por ahí y el de los insectos un insecto castellín otra vez y otra hermana malditas exormanas son un poco de arte parecido a sky striker sí sí son muy parecidos y es similar el en éste yo voy con el último sobre creo de la mitad de la casa de que llevaremos si no hemos hecho mal, 12 sobres, mira los strike, salen juntos siempre pero esta era bueno y el castle también saldrá bien otro punk, otro punk bueno, vamos a abrir la otra mitad de la caja a ver que, bueno, ahora queda como una caja realmente, queda como una caja, así que entre los dos, si mira, otro strike, saldrá el tributo por ahí este es el negador y de hecho no me salió la presentación, sale poquísimo sale muy poco, la verdad es que es bastante curioso que sale solo en super pero la caja es de las mejores del arquetipo de Brave Token este es el negador, perfecto, bueno, mira, una buena de la super si, porque ya te digo, mira como se ha abierto y no había salido no ha salido, en verdad que no a ver, bueno mira, mira, otro, ahí está, ves seguidito, ya tengo dos tienes dos ya bueno, vamos a ver si aquí está el tercero o estará la collector ya tenemos los correctores este es el tercero o estará en el carro el castle, otros ruedas que buena la casa, me ha costo 20 euros me acuerdo en su momento un momento, y ahora mira, los tienes en raro para qué otra libellula La rueda, otras ruedas. Mira, Exxolmana Badis. Más de Exxolmana. Vamos a ver, vamos a ver aquí, mira, un tributito, y mira, otro Pum, hay muchísimos, los Token Collector, estos son como difíciles, ¿no?, de que salgan. Token Collector dice, no, el Token Collector es la... El arqueotipo, sí, sí, pero si te das cuenta, o sea, si no nos ha salido nada, solamente nos ha salido el negador, y sale muy poco. Ya, la tercera, otra mía, otra Exxolmana, nos ha salido, no salió muy bien esta caja, porque no salió nada de Break Token, pero bueno, esta Exxolmana Sofía no la tenía tampoco, pero bueno, ahí está, tienes Ultras, no sé si va a salir alguna otra más en mi caja. No se sabe, a mí, en teoría, me quedarían dos Ultras por abrir, ¿no? Sí, o más, yo creo que pueden salir cuatro Ultras en mi otra caja, más o menos, que ahora no recuerdo. El de los Pitfall, Trocastel, Trocastelcillo, una rueda, y otra Exxolmana. Exxolmana Ultras. Vamos a ver. Un Strike. Ya, que salen juntos, sí, sí. Y otro Exxolmana. Vale. A mí me quedan... Quedan unos siete, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho, ocho. Bueno, aquí... A ver, sí, sí, aquí te tienen que salir ya... En teoría ya me tienen que aparecer las Ultras ya, ¿no? Tienen que ir apareciendo ya. A ver... A ver... Oh, exacto... Mira, mira, el tercero. El tercero. Bueno, ya tienes la dice de ahí. ¿Cómo se llama? El jinete del grifo. El grifo errante. Teleport. Teleport. Las dos. Y otro de punk. Otra de las Ultras. Bueno. No están saliendo muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que no. No hay ninguna Ultra de Break Token, que son las cartas mejores de la colección. Bueno, a ver, aún no hay posibilidades. Claro. Y mira, esta también es de Break Token, esta. Ahí está. Bueno, esto... Vale, otra de las trampas de Break Token. A ver si salen las buenas, tío. Llevan quedando pocos. Ya quedan muy pocos, ¿eh? Venga, bájame. Que a ti... Todavía me queda una Ultra. Una o dos. Una o dos. Una o dos. Yo creo que van a salir cuatro por caja, ¿eh? Perfecto. Vamos. Otro link. Otro link. Otro link. Me quedan dos, tres, cuatro, cinco, sobre eso, ¿eh? Cinco. Bueno. Vamos. Cuatro, ¿eh? Cuatro. Sí, claro. Porque este, como has empezado tú. E-D-Port. Strike. Y otra de Punk. La verdad es que la reimpresión del golpe Solune es una locura. O sea, yo no me lo esperaba para nada. O sea, cuando abrí la caja me quedé flipa, ¿no? Está bien, en verdad. O sea, una carta muy genérica. T-Report también. Un reprint. Un caster, no está mal. Otra ex hermana. Ya te tienen que ir saliendo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ya, le quedan tres sobres nada más. Mira, otra de... Pues vamos a continuar. Bueno, ya este es mi tercer sobre. O sea, le quedan tres. Sí, correcto. Sí, correcto. Y otra ex hermana, por favor, que salga ya. Dios. Que salga ya la Ultra. Ahí va. Aquí va a haber algo, ¿eh? Yo lo pregunto. A ver. No, nada. Nada de nada. El... A ver aquí, a ver. Yo creo que ya esta tiene que ser la Ultra, vamos. Tiene que salir. Te queda este y otro. Me queda este y otro. Sí, sí. Apuro. Sí, sí, sí. No. No. Lo bueno queda para el final, no creo. No, no lo puedo creer. Como salga solo una... Ah, no, claro. Es que han dos, claro. Hay dos. No, no, que tiene que salir... Una más, ¿no? Que sea. Sí, sí. Nada más. Pues a mí, pues a lo mejor no me sale nada más. Es que no. Creo que podían salir tres Ultras perfectamente en esta escala. Vale, pues últimos sobres de cada uno. Nos quedan dos sobresitos. Aquí tiene que haber algo por ratio de cartas. O sea, normalmente como digo, salen tres Ultras por caja normalmente. Así que aquí tiene que sacar una Ultra fijo. Si no me enfado. Sí, bueno. Vamos a ver si hay Ultras. O Colecto. O Colecto. Puede ser, puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Castel. Castel. Sector. Y... Vale, muy bien. Vale, muy bien el ritual. Vale, esta es buena. Esta es buena. Mira, el último sobre. Esta es buena. Esta es buena. Esta es buena. Bueno, pero yo creo que son tres Ultras, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser tres Ultras, ¿no? O sea, por caja. A ver, sí. Sí, claro, sí. Igual. Este sale aquí en la Colecto. Pero al menos esta ha salvado un poco la caja, la verdad. Sí. Al menos. No es Colecto, pero... Bueno, pero no. Y bueno, la mejor carta sin duda que le ha salido es esta. El ritual de Aramesib. Luego tenemos la mágica de Inceptor, que es la World Premiere. La Exormana Sofía, que también me ha salido a mí. Me ha salido el Cid de Exormana. Y esta de Punk. Qué bueno. Ahí está la de tipo este. Y nada más, chicos. Y nada más, chicos. La Super, pues bueno. No hace falta mucho decir. Un poco. Mucha cosa. Mucha Exormana. Esta es la... Al final nos han salido tres, ¿no? De esta. Sí. Al final nos han salido tres en total. Mira. Aquí hay uno. Sí. Al menos, bueno, son las Super que se buscarán de esta caja, ¿no? Aquí. Y ya está. Ya estaría. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que podáis dejar un buen like, un comentario. Emilio, no sé si trae más porque tampoco me ha dado mucha suerte. Sí, bueno. A ver, bueno. No... No siempre se puede sacar colector, o sea... Bueno, contigo abrí cajas buenas, ¿eh? Sí. Abrí alguna caja buena. Y al menos, bueno, tienes esto por lo menos para salvar la caja. Y ha sido el último sobre, o sea... Sí, sí, el último. Si te has dado cuenta, es el último sobre que abro. Sí. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar un like para más vídeos de esta sección del canal de batallas de cajas. Y lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelmann.